Se llama, se llama el bomboncito, escúchelo y póngale ganas a bailar Otra más Vamos ahí Y nuevamente Con más Sabor Y vamos para, ya para la cantita Ya por un mango sal Vean, vean, sabroso Eso Se llama el bomboncito Sigo bailando Claro, claro Ya está el puro sabor Puro sabor Se llama el levante claro Mira nomás, mira nomás El ingeniero del cachirre ya anda bailando Eso, eso Ya tienen un doce por ahí Va llegando Julio Va llegando Julio Allá para Julio regalado Puro latón Ahí está el sabor Me da más que sabor Y esto va para las producciones AGM Record Haremos poquito a Márquez ¡Hállate! ¡Hállate! ¡Hállate one va! ¡Hállate! ¡Zumba! ¡Zumba! ¡Qué ambiente! ¡Qué ambiente! ¡Qué ambiente Dios mío! ¡Adiós, guiño, amigo! ¡Qué sabor! ¡Ey! ¡Eso, eso! ¡Ahí está el puro sabor! ¡Qué sabor! ¡Échale! ¡Échale! ¡Ralga el román! ¡Seguro, seguro! ¡Pero qué sabor! ¡De por Soloma! ¡Seguro cordial! ¡Lorquecía por Porconcito! ¡Es de contra, Jorge! ¡Es de contra! ¡Uy! 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 ¡Tema de bomboncito! ¡Bubo, lubo! ¡Ja, ja, ja!